¿Qué me pasó en el pelo? Yo les explico lo que sucedió Hoy me iba a bañar, abro la ducha Y solo salía el agua fría Me quería matar Estamos sin agua caliente Hay un problema con el calefón Mañana lo van a venir a arreglar Y me estoy riendo porque por allá ya está pasando un barco Y me están mirando todos Y bueno, este es el resultado que usé Me puse la cabeza dentro de la bañadera y agarré la ducha Y me di así con el shampoo Y bueno, hice lo que pude básicamente Ahora sí Buen día chicos, comanda, bienvenidos a mi canal Bueno, ayer fue domingo Y subí el video del supermercado Lo cual me sorprendió porque La verdad tuvo bastante repercusión No solo con los mentarios, sino que me fueron llegando mensajes Diciendo que les había gustado Y la verdad que siempre me pasa algo gracioso Porque cuando le pongo menos expectativa a un video Y pienso que se van a aburrir Como por ejemplo el de la rinoplastía Que contando mi historia dije, se van a pegar un embole tremendo Y sorpresivamente siempre Termino Este, poniéndome mejor Porque yo, bueno La verdad que les gusta Y se ve que no la pego mucho Con lo que pienso El otro día fue Halloween Algunas amigas se disfrazaron Porque fueron a una fiesta Y la verdad estaban divinas Así Discreta Insinuando Pero yo llevo a la conclusión De que las chicas O sea, las adolescentes Más que nada No sé Como que usan Halloween Para ponerse molas Básicamente He visto cada traje Que era tipo O sea, las tetas Acá encima Que vos decís Es necesario O sea, por poco Entangadas O sea, es una fiesta de disfraces No una fiesta de a ver quién está más trola Hoy estoy que no me importa nada Pero no me importa nada Porque tengo una gran noticia Para darles Estoy como así Súper contenta Y no lo puedo disimular Fue algo súper sorpresivo Porque no era algo Que esperábamos tan rápido Sino que iba a ser más adelante Nosotros pensábamos Viajar a Argentina Más o menos en febrero Como yo les había dicho Pero surgieron Algunos trámites Que tenemos que hacer Y vamos a viajar Mañana O sea Solo puedo creer Chicos Ustedes entienden esto O sea Yo lo vengo esperando Más o menos Desde el día que nos mudamos acá El 18 de diciembre Creo que todos los días Vengo soñando Con el momento De viajar a Argentina Y de reencontrarme Con mi familia Y con mis amigos Y bueno O sea Hace tres días Sacamos el pasaje Los pasajes Porque viajo con Nico también Por eso no les avisé nada antes Porque fue algo así Súper de último momento Como les decía Tengo que hacer Ciertos trámites Que no hay otra manera De hacerlos en Argentina Por lo tanto Tenemos que viajar Y bueno Dicimos ya que estamos Aprovechamos Y nos quedamos dos semanas Porque son trámites Que tenemos que esperar Unos días Para retirar los papeles Entonces mañana Martes 31 Viajamos Primero hacemos escala En Londres Y llegamos Por la diferencia horaria Y todo el tema de los vuelos Llegamos el miércoles A las nueve de la mañana Estoy que O sea No puedo más Sinceramente La gente me está mirando Pero no me tiene que importar No, no, no Estoy con una alegría tremenda Me armé un Google Calendar Que eso me lo dio De recomendación Nico Porque No sabía bien Cómo organizarme Y nada Estoy anotando Todos los eventos que tengo Me siento como una famosa O sea Como que tengo Actos de presencia En boliches Pero O sea Me voy a encontrar Con mi familia Con Yo tengo cenas Almuerzos Meriendas El sábado Una juntada grande En lo de la pareja Mi mamá Que me prestó la casa Y como que digo Bueno Voy a reunir a todos Y después voy a seguir viendo Al resto Cuando se quieran ir sumando Por lo tanto Bueno Yo tengo un montón De citas organizadas Pero Pero Me voy a fijar En el calendario Porque yo quiero hacer Una juntada con ustedes O sea Yo sé que somos pocos Que somos 800 y pico Más o menos Pero Nada O sea Me encantaría conocerlos A ver quién se quiere sumar Esperen que me quiero fijar bien la fecha Porque yo voy a estar Del Primero De De noviembre O sea Miércoles primero de noviembre Hasta El 16 Y La opción que yo les decía Es que Nos juntemos El domingo 11 de noviembre ¿Les parece? O sea Yo les diría De juntarnos No sé Más o menos De 3 a 6 de la tarde Cosa de que Bueno Si quieren almorzar Con su familia Y después encontrarnos No hay problema Nada Les pongo ese rango horario Creo que está empezando A llover un poquito Me está como cayendo Algunas gotas Es raro Porque encima está saliendo El sol Pero como que hay Una nube negra Entonces bueno Ustedes díganme En los comentarios De este video Si les parece El domingo 11 de noviembre Hacer una juntada Y la verdad Que no sé En qué lugar Porque bueno Muchos viven En provincia Yo la verdad Que no estoy con auto O sea Nico sí Pero yo no sé manejar Entonces bueno Tendré que ser por capital Tienen opciones El Abasto El Días Pacífico Alto Palermo Paseo al Corta No sé O sea Me gustaría que sean Un shopping Pueden venir con quien quieran Con familia Con amigos Con novio Chongo Y o amante Ah mentira Eso no Pero bueno Con quienes quieran Pueden venir Y no sé O sea Aunque seamos 5 gatos locos No me importa O sea Me encantaría Conocerlos realmente Porque ustedes Fueron una gran compañía Para mí Durante todos estos meses También bueno Con algunos Empecé a tener cierta relación Porque hablamos fuera De nada De lo que es los videos Sino por Instagram O por otros lados Así que nada Los invito Y bueno Díganme En serio Si se van sumando Yo para tener una idea De cuántos somos Y bueno Tampoco Quedar yo sola Como Naya Wada Que hizo la Juntada Humanitario Y quedo sola Les cuento Para los que Se sumaron Hace poco Y no saben Mi mamá vino De visita A fines de marzo A fines de marzo A principios de abril Y de mi familia Fue a la única que vi Y después Pudieron venir Tres amigos Por separados Tres varones Justamente Y nada O sea No vi a ninguna De mis amigas O sea Ay Me sale como Ay no Como algo raro Ahí Ah porque creo Que está sucia La lente Ah no Cayeron gotas En la lente Ay que feo Que se ve Bueno después Lo voy a limpiar Paren Lo voy a limpiar ahora Bueno básicamente Eso quería contarles Desbordo De la alegría No se pueden imaginar Lo que significa Para mi esto Porque es algo Que vengo soñando Hace un montón De tiempo O sea para mi La amistad Es super Super importante No sé O sea yo considero Que los amigos Son familia Que uno elige Y nada A veces son Mucho más importantes Que lazos de sangre Por eso Bueno no veo la hora Ya estamos Diciendo que me salía Lo primero que vamos a hacer Es un abrazo Super grande Gigante Encima con una amiga Pasó gracioso Que ya les voy a contar El día que nos despedimos Fue como que No lo podíamos asumir Y como que fue tipo Bueno Chau chau Basta Basta Y nos quedamos así Con una cosa De sensación fea Porque O sea es como que No queríamos asimilar La verdad Que era que No nos íbamos a ver Por un montón de tiempo Y también estoy Super entusiasmada Por el tema De que voy a grabar videos Voy a hacer el tag De la mejor amiga Con una de mis mejores amigas Que nos conocemos Desde los 6 años El tag de la mamá Que quedó pendiente Así que va a haber Mucho, mucho material Para compartir con ustedes No quiero irme por las ramas Porque cuando estoy Muy contenta con algo No paro de hablar Y empiezo a decir pavadas Así que quiero ir cerrando Este video Acuérdense Agéntense El domingo 11 de noviembre Nada Malía no voy a estar Volando a Argentina Estoy que En shock En shock Estoy como paralizada Este Nada O sea no veo la hora De ver a todos Y de grabar Lo único que les quiero aclarar Ustedes saben que Buenos Aires Es muy inseguro Entonces Voy a evitar Bloguear en la calle Así que los videos La mayoría Van a hacer internos Cuando vaya A almorzarme A intentar cenar O sea cuando estén En una confiteria En un restaurante O en una casa Se van a entender eso Que bueno No quiero que me roben la cámara No solo por la cámara Y que es costosa Sino también por la memoria Porque me muero Tengo todo ahí Igualmente yo voy bajando rápido Más que ahora estoy al día Todos los videos Grabados Pero Nada O sea Estoy que Por llorar Se me pone la piel de gallina De solo pensarlo Buenos Aires Allá voy Me tenés por dos semanas No voy a dormir O sea voy a tratar de dormir Lo menos posible Para disfrutar demasiado Y nada O sea Los quiero un montón Espero que quieran Este Conocerme Y bueno Nos vemos En Argentina ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!